Porra, estoy hechando la tabla Se cayó tan rápido man Me estoy... Solito me tiré Pensé que era el rosa ¿Qué habla? ¿De qué habla? Pensé que se llamó Alberto Natalá y yo pensé que seguía jugando ¿Qué habla tonto? Me volví cobra, me volví cobra Pero yo siempre he sido mejor que tú No nos creamos ¡Me cago, me cago solo! Natalá, no lo hagas ¡NATALÁ! El otro gato le pegó Ven, Tari, ven Ese güey Ese güey, no quiere No, ya salió No, ya salió No, ya salió No, ya salió ¡Te dije que no lo hagas! ¡Qué malo! Me volví con las cosas esas Te dije que no lo hagas Te dije que no lo hagas Me volví con el post Te dijo el poder del brother Estoy escuchando Lo debajo Probable